Oye, Joaquín, vecinos, que sí, que ya tenemos tren, que es este que están viendo a mi espalda y que ya nos puede llevar a San Martín, a Tocha, aquí más cerquita a Fuencarral, a la Universidad Autónoma. ¿Y cuándo se ha inaugurado? Hoy, jueves día 8. ¿Y cuándo lo pueden utilizar ustedes? Desde mañana, viernes día 9. ¡Bien! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ...de kilómetros de vías ferroviarias, distancia suficiente para que hoy los vecinos festejen la llegada de un nuevo medio de transporte, ...que incorpora tecnología de última generación, modernidad y comodidad, al 1.300.000 usuarios diarios que hoy tiene tan solo la Comunidad de Madrid. Estos trenes alcanzarán velocidades máximas de 120 kilómetros hora, lo que permitirá que lleguemos desde nuestra ciudad a Chamartín en 20 minutos o a Tocha en 35 minutos. Y todo esto, lógicamente, tiene un precio, exactamente 2.111 millones de pesetas por cada uno de los 7 kilómetros del nuevo ramal. Terio hoy se enorgullece de haber alcanzado los 314 kilómetros de longitud en la red de cercanías de Madrid. San Sebastián de los Reyes celebra tan solo 7 kilómetros, que no obstante, le saben a gloria. Es un trayecto dotado de altas medidas de seguridad, con vehículos de socorro que pueden acceder al túnel mediante una antena abatible, y que en caso de emergencia podrían circular por la vía ferroviaria como si de una carretera se tratara. Igual que a nuestro nuevo tren, la tecnología también llega a la estación de la Avenida de España, y podemos encontrar máquinas como estas que nos van a ayudar a dar información en varios idiomas de, por ejemplo, el precio de los billetes. Marcamos un idioma que puede ser inglés, francés o alemán, y a la hora de querer saber el precio de un billete, pues tenemos un panel que nos marca los destinos. ¿El más demandado cuál va a ser? Seguramente, según las estadísticas, Atocha. Marcamos Atocha, elegimos el billete que queremos, por ejemplo, de ida y vuelta, y nos aparece el precio del billete. 330 pesetas hasta Atocha. Cancelamos la operación, porque ¿qué ocurre si nuestro destino no figura en este panel? Pues que tenemos otro botoncito para otros destinos, lo presionamos, y en pantalla nos aparecen todos los destinos que hay dentro de la red de cercanías. Por ejemplo, hoy nos vamos a trasladar a Torre Lodones, que es el código 076. Lo marcamos aquí al lado, 076, e inmediatamente en pantalla nos aparece la selección de billete. Un billete, un bonotren. Pues el bonotren nos cuesta 2.375 pesetas. Esta máquina, además, está adaptada al euro, la nueva moneda, porque se aprovecha el avance para pensar incluso en el futuro. Pero no se preocupen porque continuarán viendo al tradicional taquillero. Volvamos al acto inaugural, porque en este día tan señalado, las autoridades se dirigieron desde los medios de comunicación a todos los ciudadanos beneficiados por la puesta en marcha del tren. En primer lugar, habló Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la comunidad. La interconexión a través del transporte público y un transporte público de ferrocarril es una apuesta inteligente y moderna en la que creo que hemos coincidido todos aquellos que tenemos responsabilidades de diseño de cara al futuro. Llevamos mucho tiempo diciendo que no podemos acortar las distancias en kilómetros, pero las podemos acortar en tiempo. Y que es precisamente el tiempo la unidad de medida de distancia que nos exigen los ciudadanos. Clausuró la inauguración Francisco Álvarez Cascos, con agradecimientos y recuerdos para este largo tiempo de espera. A veces, cuando se pone en marcha un gran proyecto, la impaciencia por ver en servicio una obra genera ciertas insatisfacciones. Yo quiero aprovechar esta inauguración, como otras inauguraciones, para pedirle a todos los que tienen interés por la política de infraestructuras que la hagan compatible la exigencia con una cierta paciencia. Porque son proyectos de muy largo plazo, de muy largo recorrido. Pero que si no se empieza algún día, no se llega a situaciones felices como esta. No pudo hablar José Caballero, alcalde de Alcobendas, y tampoco Ángel Requena, alcalde de nuestra ciudad. Pero es que hay actos a los que les sobran las palabras. Y lo único imprescindible es felicitarnos a todos por esta gran novedad en el transporte de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues igual que vino el tren, se ha ido. Pero mañana ya saben ustedes que pueden utilizarlo. Por cierto, enhorabuena también a nuestros vecinos de Alcobendas, que vamos a permitir que compartan este estupendo tren con nosotros.